Jesús segura bien de los santos y la madre de Jesús Jesús segura bien de los santos y la madre de Jesús ¡Bien! 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 ¡Un grito de guerra! ¡Un grito de guerra! Vamos, y vamos a la madre. ¡Bien! ¡Bien! ¡Un chico en la música! ¡Se ha llegado a la 11 de final! No quédate mi mano, cabate, quédate mi boca a secante, quédate mi alejate hasta que yo me levante. Quédate mi alma, cabate, quédate mi boca a secante, quédate miocrat, quédate mi alma, hasta que yo me levante. Levántame, levántame, levántame con tu poder Guíame, guíame, guíame con tu poder Botízame, botízame, botízame con tu poder Botízame, botízame, botízame con tu poder Vamos, vamos a la palabra de Dios Déjame, guíame, guíame, guíame Guíame, 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 guíame con tu poder Botízame, guíame, guíame, guíame con tu poder Botízame, guíame, 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 guíame Ami, guíame, 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 guíame Il captain of the Neapokera Mele pon meters, mele pon meters Mele con meters, mele pon meters ¡Suscríbete al canal! 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 ¿verdad? Ustedes lo entienden, ¿verdad? ¿Por qué no? 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 Están que en esos lugares, allá lo que abunda, ¿verdad? Están la purgería, la hechicería, esas cosas, ¿verdad? Y resulta que a esta ancianita, está alrededor de 10, 12 años, según me contó el domingo ella el testimonio, a esta ancianita es la velada por dos días y dos noches. Muerta ya, ya la tenían en su casa, ya estaban haciendo la comida y dice la gente estaba con la comilón y todo aquello y ella estaba, o sea, muerta, ¿verdad? Tenían todavía en una cama, dice ahí, mientras hacía el plantaú y todo esa cosa. Resulta que dicen que ella, en la muerte, oíganme bien, ella estaba muerta y no estaba muerta. ¿Por qué? Porque dicen que ella entró algo en su adentro, en lo profundo, y ella logró abrir los ojos espirituales porque dice que su ojo estaba pegado, no podía abrirlo. O sea, físicamente ella estaba muerta. Y dice que en el sueño que ella tenía, vio a dos niños pequeñitos, mirense así, como de unos 4 o 5 años, con unas alitas. Y a aquellos niños, ahí se le pusieron uno a los pies y el otro a la cabeza, donde estaba ella con daña que ella estaba. Ella está sintiendo eso, ella está viviendo ese momento, pero nadie se da cuenta de lo que está pasando con ella. Todo el mundo está allá en la comedorna y todo allá, ¿verdad? Pues saben, los pelosos son los pelosos. Y resulta que, dice que un angelito de los pies le dijo, levantate de ahí y que te ponga en la cama, allá en la sala. Pero ella no podía hablar. Y el angelito que estaba en la cabeza, dice que le hacía así, que ella sentía, que le hacía así, dice en la cien, y le decía, escuchá la voz de mi padre. Cosa que, un muerto, me estoy hablando de un muerto, según ella me está hablando, un muerto. Dice que ella como pudo, ella intentó y en adentro, en lo interno de ella, dice que ella decía, yo no sé quién me habla, pero si eres tú, el Dios poderoso, al que yo todavía no conozco, yo te pido que me des una oportunidad para que estos que estén aquí puedan escuchar lo que tú me estás diciendo. En un adentro, ¿verdad? Lo íntimo de ella. Y entonces dice que se arrimó una muchacha, la que estaba en la vela, y se arrimó como, ¿no saben que la gente ya nos acabó, ¿sabes? ¿Cómo quedó, verdad? Y se arrimó a aquella muchacha y ella dice que ella hizo así con la mano y movió la mano. Y a como ella pudo, movió la mano y le dijo, le enseñó a la cama, que la pusieran allá. Y era de Dios porque aquella persona se quedó callada, no se asustó, y le dijo a alguien allí, saquen esta cama a la sala y le dice, pongámosla a ella allá en el medio de la sala. Vamos a velarla allá en el medio de la sala. Y cuando estaba caída en la sala, dice que ella inmediatamente abrió sus ojos, abrió sus ojos, oígame bien, abrió sus ojos y solo dijo, gloria a Dios que yo no conozco. ¡Ay, Dios santo, aleluya! Gloria, dice, al Dios que yo no conozco. Y de ese momento, dice, que toda la gente se quedó perpleja, porque estaba con un cadáver. Se quedó perpleja y de momento, dice, la gente comenzó a dar gloria a Dios. ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! Y el caso era que la gente que estaba ahí era una iglesia pentecostés, la que estaba haciendo el velorio del anciano. Había invitado a un pastor y el pastor había llegado a ese lugar, como siempre hacemos nosotros. Nosotros no oramos ni predicamos a que están muertos, sino a los que llegan, a los delorios, ¿no? Y entonces dice que, cuando ella oyó que decía, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, comenzó, dice, aquella fiesta espiritual. Todo el mundo dando palmas y gloria a Dios, y fue un derramamiento del Señor en ese lugar. Y la señora ahí está, sirviéndole a Cristo únicamente. ¡Amén! Porque ¿quién lo hace? Dios. Dios lo levanta, Dios lo levanta, Dios lo levanta, Dios lo levanta, Dios lo levanta. Dios lo levanta, 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 Dios lo levanta. Dios lo levanta, 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 Dios lo levanta. ¿Quién es el que vive? Cristo ¿A su nombre? Gloria Bueno hermano, creo que hace un mes el Señor pues le dio una oportunidad más de vida a mi hermano y eso pues ya lo he comentado aquí y todos pues han sabido de que mi hermano, gracias al Señor le dio una oportunidad de vida y no solo a él mis dos hermanas, mi cuñado, mi cuñada desde aquel entonces no se han cansado de darle la gloria y la honra a Dios y todos los días ellos se reúnen por las noches en la casa ellos oran juntos, predican la palabra entre ellos mismos ahí nos visita una iglesia, una iglesia, una iglesia de Antigua de Belo Horizonte, no recuerdo su nombre ellos tienen una célula ahí pero él no le gusta, ellos dicen que le gusta esta doctrina de la iglesia pero no hay iglesia de Dios de las profecías en el Siete Sur, ahí en el Ayapal no sé si el hermano Pastor se rifa para un lugar ahí buscar cómo hacer una iglesia de Dios de las profecías ahí hay muchas almas que necesitan de alabar y glorificar el nombre del Señor nosotros hicimos un grupo en el pasap y ellos me mandan los videos como todos los días le dan la gloria a Dios hace un mes mi hermano le dio una oportunidad de vida él tiene una herida en su cabeza desde aquí hasta por acá el golpe fue atrás pero la herida fue a este lado fueron 35 puntadas él no quedó gracias al Señor sin ninguna secuela porque Dios todo lo hace perfecto cuando uno yo siempre le he dicho que cuando uno está sellado con el Espíritu Santo no hay Dios que lo quiera matar no puede en el mundo Dios siempre lo va a levantar por eso no nos cansemos de orar por esas almas que se han apartado de Dios y andan en la calle hay que seguir orando para que ellos vuelvan al redir porque Dios no se olvida de esas almas entonces ese es mi testimonio que sigamos orando unos por otros y pues ahí le dejo el encargo al Pastor para ese lado de Ayapal el Siete Sur necesita necesito